¡Cipota! Dale, levantate que toca limpiar la casa. ¿Eh? No, mami, no, no. No me andes con mierdas. Ahora con la otra. Ocho de la mañana y estas guirras pendejas siguen echando la hueva. Vaya, 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 levantarse, levantarse. No me jodas. Mami, pero hoy es sábado. ¿Qué pedos? Hoy es día de limpieza, limpiame ese cochinero ahí. Hmm. ¿Yo voy a salir? Ni pija. Todos estos vestidos aquí huelen a pacuso. Estos zapatos también, ¿ve? Pura chanchada en este cuarto. Nadie me va a salir aquí hasta que no limpia la casa como es. Puerquísimas. ¿Y la trabajadora? Ya voy a corrar a Cerota. Yo creo que tiene fiojo si se lo está pasando a Firulais. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cipotilla esta mano de mantequilla! Recogeme el berguio de ahí, por favor. Niña, relaje el nance. Ay, sí, pero usted es lo que necesita es un marido. ¡Qué estrés! Ay, sí, vos. ¿Cómo, cabronas? Las dos ustedes están ganando los fajazos bien dados. Levántense. ¡Ah!